Bueno, ya tenemos todo preparado para jugar al flamante Kenner Spiel des Jarres 2016, que es la isla de Sky, un Eurogame que encima hace poquísimo que SDGames y GenX lo editaron en castellano. Los jugadores representan clanes escoceses que intentan mejorar su territorio, por lo tanto tener más poder y ser nombrado rey de Escocia. El juego es un Eurogaluso, no tiene muchos secretos, pero bueno, es muy divertido y tiene una mecánica muy curiosa que yo creo que hace que sea merecedor del juego por delante de un juegazo como pueda ser Pandemic Legacy, que ya había pasado en otros premios y en este se ha quedado ya las puertas. El juego es súper sencillo, se trata de comprobar una serie de rondas, para 2 a 4 jugadores son 6 rondas, para 5 jugadores son 5 rondas y en él los jugadores van haciendo una serie de cosas. Tenemos unas casitas en las que los jugadores van poniendo detrás el dinero que tienen y más cosas que ahora veremos. Así, a modo de resumen rápido, lo bueno es que la casa nos ofrece un resumen de cada una de las rondas. Lo primero que hace cada jugador al principio de la ronda es obtener ingresos. Los ingresos se calculan de esa manera. 5 monedas por el castillo y una moneda por cada loseta con barriles conectada mediante un camino al castillo. ¿Vale? De modo de recibir el primer turno, pues cada jugador se lleva 5 monedas. El jugador inicial, vamos a ponerse yo mismo. Después, todos los jugadores al azar cogen 3 losetas, verás que hay aquí en la bolsa, 3. Ahí van a salir esas 3. Y ahí pues le salen nuestras 3. Muy bien, así, separadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez se sacan, voy a utilizar otra casa para que la gente también vea cosas. ¿Vale? Una vez se sacan las rosetas, se colocan delante de las casas de los jugadores. ¿Vale? Esta pasta, en teoría, se pone detrás para que no la vean. Y este hacha, que tenemos todos, también se va detrás. Vale. Ahora, ¿esta monedita qué significa? Ahora hay que otorgar un valor a estas losetas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque después dos de esas losetas, una decidiremos que no entre en subasta, será susceptible de ser comprada por tus oponentes. De modo que, yo voy a cambiar esto, voy a coger así el dinero, ¿vale? Cojo 3 y 2. Entonces, el hacha, por detrás, se coloca detrás de una de las losetas que tenemos. Y el dinero que tenemos, lo que queramos, se asigna a las otras dos losetas. ¿Vale? No hay que poner todo. No, no es necesario poner todo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a decidir qué losetas nos interesan y qué losetas no nos interesan? ¿Cómo determinamos el valor de las losetas? Vale, el valor de las losetas, sobre todo depende de las losetas de puntuación que hay en el medio del tablero. En la partida de inicio se recomienda que esta sea la distribución, pero en el juego hay un montón, que en teoría se colocan al azar. Vale. Lo cual le da muchísima rejugabilidad. Mola. Al juego, ¿vale? Son condiciones que, si cumples, te dan puntos de victoria. Dependiendo de la ronda en la que estés, se puntúan unas losetas y otras no. ¿Vale? En la primera ronda se puntúa la loseta A, en la segunda la loseta B, en la tercera loseta A y C, la B y la D, la D, la A y la C. ¿Vale? En la D, la B y la C. Todas las losetas se puntúan tres veces durante toda la partida. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacen estas, cómo significan estas losetas? La primera que tenemos aquí, si alguien tiene el manual o lo ve en la web o se trabajó, ya lo saben, dice que las ovejas y vacas adyacentes a una granja, tanto diagonal como ortogonalmente, dan un punto de victoria. ¿Vale? La segunda es, el jugador que más barcos tiene en su territorio, obtiene cinco puntos de victoria. Y el segundo jugador con más barcos en su territorio, obtiene dos puntos de victoria. En las losetas de mayoría, hay varias, si se produce un empate por arriba, los jugadores que empatan por arriba se llevan los cinco puntos, pero los jugadores que estén por debajo no se llevan nada. ¿Vale? ¿Vale? Si hay empate por debajo, los jugadores se llevan los puntos que correspondan y ya está. La tercera no se te ha salido, la C, dice que por cada grupo de cuatro casillas que formen un cuadrado, te llevas dos puntos de victoria. ¿Vale? Y la última casilla dice que por cada zona completa en tu territorio de tres o más casillas, te llevas tres puntos de victoria. ¿Vale? Una zona completa sería la zona que esté compuesta de tres o más casillas del mismo tipo de territorio, bien sea mar, prado o montaña, que esté totalmente rodeada por otro tipo de territorio. ¿Vale? En el aspecto de la colocación de las versiones, todo el mundo que ve el juego dice, ay, es como el carcasón. En el aspecto de la colocación de losetas, sí, se parece al carcasón. Bueno, a diferencia de este, los caminos se pueden cortar cuando quieras. ¿Vale? No es necesario, por ejemplo, aquí en el castillo de inicio, tenemos un territorio de montaña con un camino. Si obtengo esta loseta, que no tiene camino, lo puedo cortar sin problemas. ¿Vale? El problema es que luego no tienes caminos para conectar barriles, que te dan más monedas. Vale. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te determina que nos interesa y que no compras. Entonces, pues... Vamos, que estamos fastididos porque no hay ni una sola granja. Exacto. Vale. Pero hay que pensar a dar corto o medio largo plazo. O sea, medio largo plazo. O sea, es que esta ronda lo vas a llevar que puntos de victoria, pero se pueden jugar a otras cosas. Vale. Interesantes y... Pues a ver. Y curiosas. Vale. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner esto por aquí. Y si no gastas dinero, ¿te lo quedas en tu monita? No, al menos todas las losetas deben tener una moneda asignada. Excepto la que vais a despertar. Vale. Cuando todos los jugadores han asignado las monedas y el hacha, chup, la casa se va. Un momentito. Se ve qué casilla se ha determinado el hacha. Vale. Es esta. Y esa se devuelve a la bolsa de las losetas. Muy bien. El hacha ya no nos sirve en un momento. Entonces, estos son los precios asignados para las losetas. Vale. Empezando por el jugador inicial, todos los jugadores pueden comprar exactamente una loseta. Vale. Vale. No pueden comprar más. Si no puedes o quieres comprar losetas, ¿vale? Las losetas que te quedan al final, el dinero que tienes lo pierdes. Y las losetas las tienes que colocar. Ah, vale. Ok. Cuando te compran una loseta, te tienen que dar el precio que has asignado y recuperas el dinero que hayas puesto. Vale. Vale. Empezando conmigo. Es el jugador inicial. Eh... Má. Ese... Acá tiene un camino muy chulo en la montaña. Sí. Que se puede hacer muy fácil. Sí, mira, te lo voy a comprar. Le voy a comprar a Adri este faro con una moneda. Pues me llevo un miedo. Vale. Y ahora, pues te opción de comprar una de mis dos rosetas. Vale. Vamos a ver. Creo que voy a comprar... La del puerto. La del barquito con la... ¿Esta? Sí. Muy bien. Muy bien. Una vez compradas todos, somos dos jugadores, el dinero que no hayamos recuperado se va a la banca central. Vale. Y las rosetas que tenemos se colocan. ¿Cómo quedan? Vale. Entonces, yo voy a colocar esto por aquí. Lo voy a colocar así y lo voy a colocar así. Así y así. ¿Vale? Claro que sí. Muy bien. Se colocan las rosetas y se puntúa. Vale. Las vacas y ovejas, ahí sientes una granja, dan un punto de victoria. Adrián y yo tenemos... Granja. Granja. Somos así desdichados. Pues no nos llevamos nada. La fucha. El siguiente jugador. El siguiente jugador. El siguiente jugador. Y repetimos. Pasamos a la segunda ronda. Vale. Que puntúa la mayoría de barcos. El juego muy rápido. Vale. Tres rosetas. Dineritos. Dineritos. No, sí, es verdad. Dineritos. Son seis. Dos. Dos. Tres. Y en el día de arián también. Uno, dos y tres. Si quieres cambiar puedes cambiar como quieras. Vale. Es bueno que el dinero no se sepa cuánto dinero tienen tus oponentes. Tienes lo de atrás. Vale. Adrián ha pillado sus tres. Yo voy a pillar sus tres. Hola. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dices? Así. V roads. Tienes. 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 Y en el día de arián. Tienes. 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 Vale Ahora darte más esto Ah, vale De acuerdo Oh, sí, qué chulo Mientras tanto, una cosita, al final de la partida cada 5 monedas que tengan los jugadores dan un punto de victoria y hay unas rosetas, que tienen unos pergaminos que dan puntos de victoria al final de la partida, si esos pergaminos están en zonas completas, es decir, zonas que estén rodeadas por otro tipo de terreno completamente, dan el doble de puntos de lo que figura en el pergamin, ya estamos, tapamos, esta se va, y esta se va, bolsa, bolsa, y ya la idea que es el jugador inicial, empieza a comprar, que puto me haces eso, que es muy bueno, pues no te quiero comprar, no compres, bueno, ¿me compras? no, yo sé que te voy a comprar, ya, si, llevo esto, y recupere esto, si, ese me lo compras, ahora lo que no se ha comprado, se va a dar reserva, y esto ya empieza a poner su turbio, vale, yo voy a colocar esto aquí, puedo colocar esto aquí, si, coloco esto aquí, coloco esto aquí, los caminos se pueden cortar en cualquier terreno, coloco esto aquí, vale, bueno, una vez colocadas, pues nos vamos a, al momento de puntuar las, las pesetas de puntuación, estamos en la segunda ronda, se puntúa la B, el jugador con más barcos se lleva cinco puntos de victoria, Adrián tiene dos barcos, yo otro solo tengo uno, Adrián es el amarillo, cinco, y yo soy el jugador que tiene menos, o sea, soy el segundo jugador que tiene más, el segundo, me llevo dos puntos de victoria, ok, la ficha del primer jugador se tiene para mí, voy a colocar esto aquí, esto ya lo voy a poner en el sitio, aquí, nos vamos a la siguiente ronda, estos que vienen aquí, y, a partir de la tercera ronda, encima del marcador de ronda, tenemos unas moneditas, eso significa que el jugador que esté, los jugadores, se llevan, uno en la tercera, dos en la cuarta, tres en la quinta, cuatro en la sexta, monedas, por tantos jugadores que tengan por delante, es decir, una partida de dos jugadores, solo vas a llevarte lo que ponga ahí, pero una partida de tres o más jugadores, pues, vas a multiplicar por el número de jugadores que tengas por delante, es decir, el juego intenta compensar un poco, que has hecho compras arriesgadas, y no puntúes desde el principio de la partida. Entonces, empieza, y a mis ingresos tengo que sumar uno, porque Adrián está por delante de mí, es decir, me voy a llevar siete monedas. Y Adrián, si me llevas seis. Pues claro que sí. Bueno, cojo mis tres bolsetas. Bueno, esto es un de este, ¿sí? Venga, claro. Bueno, para el conste en acta llevamos quince minutos y ya estamos a mitad de la partida. Vale, estas son las rosetas que han salido. ¿Veis? Esta es lo que, esta es la roseta que decía del pergamino. Es al final de la partida, porque la granja que tengas te da un punto de victoria. Vale. Y si está en una zona completa, pues te da, te da el doble. ¿Ok? Vale, vamos allá. Vale, a veces también tienes que contar, pues, que te cuadren, que tenga sentido en lo que vaya a venir y todo esto. Muy bien, vamos allá. A ver, a ver. Tum, tum, tum. A ti que te ha salido, hijo. A ti que te ha salido, hijo. A ti que te ha salido cosas chulas, eh. A ti que te han salido cosas muy guays. Esto me cagó. A ti que me va a despegar, rapaz, papá. Vale. Tuyas. Es que no tengo nada, claro. No tengo muy difícil. Lo que Creative, que te ha salido. Bien. Bien. Casi. ¿Ya la tienes? Sí Ok Vamos Yo soy jugador inicial No te compro ninguna No me compras ninguna ¿Te cuestan las tuyas? Tres y cinco No me compras ninguna ¿No me compras ninguna? No Pues ahí Está ahí Y las colocamos Los camiones siempre tienen que estar conectados Sí Siempre ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Qué decir? No, no Puedes cortarlos Puedes cortarlos en un tipo de problema Pero los barrenes solamente cuentan Están conectados Eso sí Esto no es problema de correrla Pero intentaremos un segundo momento Vamos a poner esto aquí Muy bien Muy bien Sí, bueno Sí, hombre Vale Ya tenemos todo colocado Pues puntuamos Venga Es la A Un punto por cada oveja y vaca adyacente a una granja La granja la tienes allí Y las ovejas y la vaca la tienes allí No te llevas nada Yo tengo dos vacas y una oveja adyacente a una granja Me llevo tres puntos Uno, dos, tres Y después es dos puntos por cada cuadrícula que tengas Y tengo una y dos cuadrículas Porque dos cuadrículas pueden pertenecer a varias cuadrículas Entonces me llevo Todo el cuadrícula Tres y cuatro Venga, ¿qué va a ser llevar dinero esta ronda? Lo veis No todo es malo Pasamos a la siguiente ronda Ingresos Yo me llevo Ocho Ocho más dos Y dos Diez Yo me llevo Siete Y todo eso es el juego de la edición ahora Tres ochitas Las estupes son muy brutas en estos días, ¿eh? Pero vamos a ganar siempre Ya, ya, ya Todo tiene mucho sentido Las cosas Sé tú Quina perla Vamos a ver ¿Qué le ha salido? Y... ¡Uf! ¡Uf! Eso digo yo ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Vale! 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 ¿Ya estás? Sí. Esta fuera... Y esta fuera. Pues ahora, tú decides. Tres minutos. Y que yo tengo un retraso mental que es poderoso. Ese ya no ocuparía. ¡Vale! Si no te compro la primera vez, se acabó. Se acabó. ¿Qué dices? ¿Para quién quieres el juego inicial? ¡Basura eso! Te voy a comprar... Lo que pasa es que no sabes cuánto dinero tengo en la mano. Si le das dinero, a lo mejor te compro lo que tú quieres. ¿Qué dices? Este es el punto... A ver... En los juegos para expertos... O sea, este no es un juego para expertos. ¿Vale? El Seven Wonders que se lo llevó... No es un juego para expertos. Muchos juegos... No es un juego para expertos. Pero sí son juegos que tienen la suficientemente complejidad... de San Tejiga como para... que si eres jugón y tal... pues le deslaces. Probablemente esos juegos son muy sencillos. Con una regla muy sencilla. Pero ¿cuándo? No te compro nada. Es cuando viene eso. No. No te compro nada. Pero da igual. Salvas y ri igual. Porque tiene cuatro monedas y te lo compro esta. Vale. ¿Vale? Ahora pierdo todo el dinero... y colocamos. Ok. Ya pierdo nuestro dinero... y colocamos. Ok, claro. Esto es una puta mierda... porque... Unos antes. Muy bien esta cosa. Esto es horrible. ¿Por? Porque... esto tiene montaña por todos lados... y mal por éste. Entonces no lo voy a poner aquí... porque hay praderitas. ¿Y? Pues que es horrible. Vale. Pues vamos a poner esto. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, vamos allá. Ahora puntuamos. La B. La mayoría de barcos. Yo tengo uno, dos, tres y cuatro. Yo también. Pues los dos nos llevamos cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y la D. Zonas completas de tres casillas o más. Vale. 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 Adrián tiene... Una, dos, tres. Una zona. Una, dos, tres. Dos zonas. Que son seis puntos. Del diez al dieciséis. Yo tengo... Una, dos, tres. Una zona. Una, dos, tres. Dos zonas. Una, dos, tres. Tres zonas. Que son dieciocho puntos. O sea, dieciocho puntos. Nueve. Nueve puntos. Veintitrés. 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 Ok. Fren off. Vale. Pasamos a la siguiente ronda. Muy bien. Adrián suma tres monedas de sus ingresos. Vale. Mis ingresos ascienden a... Doce. Uno, dos, tres. Cuatro. Vale. 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 Esta es la última vez que vamos a puntuar la roseta. Correcto. Me han tocado estas tres. Tres, cannot walls見て. quiénes tienen. Tres, no. Mais... Tres, no, tiene. Troisis, algo, posible. Viejasho, una ligera. Tres, no, tres. 안발. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Estamos? Si. No vas bien, porque una puta madre a mí, eh, y ya está ahí, ¿verdad? Adrián no quiere que le compre nada. No me hacía comprar eso. Eso no, pero esto... Si. ¿Si? Vale. Vale. Esto es tu. Vale. Vale. Cuatro yo. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es más verdad. Cuidado. 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 Y ya está. Vale. Y ahora pues esto se pierde. Esto se pierde. Y colocamos. Esto es nuevo porque esto es nuevo. Vale. A ver. 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 montaña solamente por un lado como que montaña montaña no puedo meterla ahí no pasa nada voy a hacer eso vale esta es la última rama que se apuntó a la gana bueno vamos a aumentar la puntuación se puntúa la cuántas ovejas y vacas tiene una granja yo tengo una granja y una granja y 2 3 4 la fe forma de un cuadrado no uno dos tres y cuatro son 8 y la de zonas completas 1 2 3 1 2 3 y 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y yo tengo claras más de antes 1 2 3 3 zonas 24 última ronda no, pues es como inicial trincas voy a poner esto aquí 13 dineritos para que veáis el juego este que castiga un muerto 1, 2, 3, 4, 9 para mí voy a ver, la dejas bien uuuh, qué guay y ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡El resto! ¡Vale! ¡Tú dirás! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Tú no te compras nada! ¿No me compras nada? ¡Ahí que sí! ¡Vale! Esto lo perdemos y vamos a ver y esto lo tenía más o menos calculado esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí pero no es pero no es un susto y esto por aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡La B! mayoría de barcos uno, dos, tres, cuatro, cinco yo tengo cuatro cinco puntos dos la C cuadraditos dos, cuatro uno, dos, tres, cuatro yo tengo uno, dos, tres, cuatro cinco y seis doce puntos y la D zonas completas yo tengo una zona más porque he cerrado montaña aquí ahora tengo cuatro muy bien entonces te llevas tengo tres zonas son nueve puntos yo tengo una zona más tenía tres, ahora tengo cuatro son doce, veintitrés tres contamos monedas yo tengo tres monedas yo tengo nueve un punto de victoria y perraminos este me da un perramino para cada dos ovejas pero solo tengo una este me da un punto de victoria por cada granja que tengo dos tres uno, dos y tres este me da un punto de victoria por cada torreón que tengo uno, dos y tres uno, dos y tres y este me da un punto de victoria por cada faro tengo uno, dos tres y cuatro tres y cuatro uno, dos, tres y cuatro ¡ay! casi temió yo huyo porque tengo un punto de victoria por cada dos barriles y tengo seis barriles son tres puntos de victoria muy bien y ese es el final de la partida Adrián no me ha ganado es que acabo de dar la vuelta ¿qué? me caga ¿sabes o qué? madre mía uff que madre se me da este juego no, no, no no sigo en el tren de lógica de esto es nada hombre lo que pasa es que a veces no es solo tengo que puntuar este turno sino es como voy montando para todas las puntuaciones que tengo por delante ya a ver, intentas por eso si puedes ir encuadrándolas sabes, vas a tener puntos para luego y es que he ido muy a la defensiva con algunas casillas más por el tema de no quiero que las compre porque les viene muy bien y porque me vengan bien realmente ahí claro, ahí es que es donde tienes que pensar entonces claro, jugar tan a la defensiva dices, ¿realmente me vale la pena? ¿me vale la pena a lo mejor tener dinero? no quiero esperar que 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 valor le pone a él para comprarle realmente no no porque claro, yo lo que pienso es ah, él va a poner mucha pasta en esta bueno, a lo mejor pone no tanta en esta pero claro, ese valor que va a poner mucha pasta bueno, pues voy a poner un poquito aquí y yo me guardo pasta si él me compra a lo mejor se la puedo comprar claro, tienes que estar pensando también en eso ¿qué te vale este juego? es es de estos juegos que necesito volver a jugarlo jajaja pero sin presiones a ver me gusta mucho me... 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 lo que más me gusta es que el momento de las casillas estilo carcason está evolucionado a un paso más complejo tiene mucha más complejidad no es simplemente entre cuento y puntos final sino que tienes que ir vertebrándolo durante la práctica porque cada ronda hace que cada decisión sea muy relevante y eso me gusta mucho porque... porque implica que tienes que estar todo el rato pensando en muchas cosas y eso está muy bueno pero también es cierto que nada más empezar a lo mejor desconcierta un poco pero... no me parece que sea un hándicap realmente de hecho creo que es algo que enriquece y el sistema de poner la pasta y todo eso que te parece eso me gusta lo que sí que es... me da sensación de que a lo mejor las maneras son un poco grandes para manejarlas aquí detrás porque yo que además hago un poco de fortunes he tenido un poco difícil para... yo las tengo sobre todo en la mano para ser un poco secreto esto sí pero bueno, sí, bien a ver, a mí es un... a mí es un juego que... eh... lo pedí cuando... bueno, lo pedí y lo compré cuando estaba nominado antes de que quédese en el precio lo probé y dije, ah, pues... es muy majo y tal y nada, lo de siempre es... por ejemplo, un típico... un típico... un típico que respira un típico juego para expertos del año un juego súper fácil, las reglas son súper sencillas pero puedes... oye, puedes sacarle... si quieres sacarle juguete... sí le puedes sacar sí, le puedes sacar desde luego ¿lo recomendamos? sí sí sí, sí, sí no sé, de todos los juegos de... de los que hemos probado hoy creo que ninguno me ha dejado en plan... frío pero están todos muy chulos bueno, vamos a ir a probar uno por ahí que tenemos por ahí el de la caja premium el de la caja premium lo más que creo que es un poquito más largo en la sesión de hoy no es de tiempo esta es la... una, dos, tres... cuatro partidas como se ha jugado a tres juegos diferentes en una misma sesión lo voy a colgar en tres vídeos diferentes claro pero... nada, ha sido una buena noción y Adrián, como siempre un placer igualmente a ver si hacemos otra es un placer pero... Tea y isto